Atención, Felipe Torres, el hombre que va a meter... Felipe Torres, intenta la finta, la tiene el jugador. Felipe Torres, puntazo, filtra un valor interesante. El dueño de la pelota, ahí es Felipe Torres, el 19. Al cobro, Felipe Torres. Felipe Torres, pierna de mí. Felipe Torres, el que más se muestra arriba. Y va a levantar otra vez Felipe Torres. La velocidad de Felipe Torres, hace la pausa, mira con quién juega. Viva Grello, Felipe Torres. Torres, que es un mixto, el hombre que está frente a la pelota. Felipe Torres, que más que un volante, va a poner su nombre adelantado. Regresa el sobrino del profesor Hernán Torres. Ahí llega el sobrino de Hernán Torres. Felipe Torres, mete el cinto elevadito a la cabeza. Golazo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.